¡Muy buenas a todos! Aquí vamos un día más a echar unas partidas a Clash Royale. Estamos aquí echando unas partidas con los del clan, con los cuales me van a atundar seguramente por todos los lados. Pero bueno, más aún sin la partida al tratarme. ¡Brujita! ¡Qué de huesitos! ¡Host! La meta ya fuera. Bien. Vale, ya estamos tocando ahí un poquito, desgastando nada, pero bueno, algo siempre es algo. Vamos a ir por ese lado. Bola de fuego está lista. Vamos a tenerla ya preparada para hacer una mano de largo. Y se molestaron en defenderla prácticamente. Vamos a ir. ¡Vamos! 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 A ver qué tenemos por acá. Tienen que estar en un lado, en otro, en otro, en el vecino, le quito. Yo con Pérez, please. Chiqui, chiqui. ¡Hey! ¡No veo! ¡Estoy subiendo mucho! Vale, vamos a crear una A ver Pues ahí vamos Pues ahí vamos A ver Sigo que preferí echar dos contratos Pero grabando las coronitas No me gusta nada Aparte esto de aquí Ni el grandote Para los tres Bien La bruja está fuera, está bien listo No tengo ni idea de qué mandarles Por acá para ir limpiando Vale, bien Esperamos un poquito Ya está fuera Vale, ya se lo cargó él Bruja Rápido, brujita Vale, ahí lo congela Fuera Juego a la cosa Bueno, vamos aguantando Vamos aguantando de momento Y pues Esto no van a aguantar nada Tienen un par de flechazos Eso solo no sirve para nada No me gusta nada Tú por acá Y aquí a ver, me puso estos feos, la patacita de esta no me gusta nada ha liado, ¿qué estás haciendo? no sé si está juntando energía pero no le debe invocar nada no le debe invocar nada, no sé si se le cayó lo dicho es que no está haciendo nada, yo creo que se le cayó si se le dudo caer, se le dudo caer porque no está invocando nada, se lo jugando yo solo contra 2 estoy ahora mismo jugando yo solo contra 2 ahora invoco al final, ahora invoco al final un par de ellos pero esto va allí un minuto sin hacer nada pues nada lo dicho, no necesito las coronetas, prefiero un 2 contra 2 normal a un 2 contra 2 de equipo porque nunca enseñarás tu cara ¿por qué no? a ver, el tema sería abrir este ahí seguro si lo van a echar pues yo me he hecho una normal de mientras se deciden ahí os a... alguna partilla más que necesito abrir el cofrecillo ya y me están liando mucho vale, este por acá gallito bien no debería tener energía el amigo porque acaba de gastar todo así que con eso deberíamos de poder gastarlo aquí un poquito eso es, bien seguir ahí, 300 500 vale bola de fuegote que se aproxime se aproxime adiós ¿tú otra vez? pues nada brujita esta no debería de durar mucho, vemos la vida que tiene gallitos por acá otra vez tiene que estar sin energía ya me ha gasto otra vez un montón de energía por ahí atrás vamos a hacerle lo mismo esto es por acá bien, me han aguantado ahí vamos, tirados esa torre ya eso es bien no sé si se agrandiría ya porque no está en mi coordinada porque no está en mi coordinada un poquito tum bruja y... demasiado cerca vamos a esperar espera eso no deberían de aguantar nada a ver vamos a ver aquí el lófotopo a ver ya esta es mía esta es mía necesito todavía tres más necesito todavía tres más por aquí algo nuevo de momento nada cuarenta y siete mensajes pues no voy a poner a leer todos no me voy a leer los mensajes dale ahí arena seis brujita vale, pues por acá no sé por qué lado mandarlo este está fuera mejor por esto no, espera hay que desgastear un poquillo sietecientos, seiscientos, quinientos, cuatrocientos, trescientos, doscientos, cien vale y ocho y no lo tiró que ya es triste que ya es triste hey ya tengo aquí no me acabo de defender de esto tenemos que ver la boquita por aquí vale vale no, espera mándale ese trago solo que no tienes que descontrarlo a esta un poquito lento la ola de juego esa un poquito lenta un poquito lenta ¡Suscríbete! 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 En el dragónzete me los limpié! Vale, nunca se me había ocurrido usar el P.E.K.K.A. para defender, pero parece que va muy bien. Lujo. Para el juego, para allá. No tengo ninguno que aguante mucho. Es esta afuera. Esta ya me la gano, no me da para entrar, no me da ni de coña. Para bajarla ahí tanto. En 8 segundos no tengo ninguno rápido. No tengo ninguno que corra tanto para llegar aquí en Terocomor. Si se hubiera alargado un poco más, creo que podríamos haber ganado. Pero como nos ha alargado un poco más, pues nada. Por encima no hay que ir en el solo torre, con lo cual sigo sin ganarla en una de las dos coronas que necesito. Vamos allá. Un chinito. Bruja, venga. Brujita por este lado. A ver. Raya no quería la bola de fuego. Un bocado no creo consuma mucho y ponme la bola de fuego. Eso es. Ahí. Este ya cae. El otro tarro. Un peca ahí. Pues este. Vamos. No tengo ninguno ahí para aguantarle. Este debería de caer ya. Bien, pobrecilla de allá fuera. Pero no tengo nada para defender un globito. No le da para tirar una torre, que es lo bueno. Y... vale, se ha gastado ahí un poco. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¡Vamos, venga! Vamos voladores, desgastar la lava. Eso es, voy a dejarlo en un buen ganchito. Esto es detrás de la torrecilla para que acaben con la bruja. No, 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 no. El principal de la torre es la derecha. Escula eso, pues, a ver. Y, esto puse muy adelante. esta torre a la derecha ya está fuera ya está fuera a distancia ya consigo las dos comunitas que necesitaba con los dos trofeos y en esta sí bien, al fin, abrimos moneditas cremas 39 piezas del amigo, eso me gusta a ver si podemos mejorarlo hasta nivel 7, para el nivel 8 le faltan 200 piezas lo dicho, la bruja sería nivel 2 el peca al 1 necesito de estas piezas un montón pero no hay forma pero no hay forma, seguro que de alguna tengo 500 73, 90 mira, 161 de este 159, sigue siendo poquitas no harían falta muchas más para que sirvieran para algo pero bueno que juega Clash Royale espera a ver si alguien quiere echar dos contratos antes de rematar entran, salen, entran, salen y le falta uno falta Nazareno necesitarán alguna partida o algo que es él a ver en mi país son las 11 de la noche aquí son las 5 de la mañana vamos no me ha aparecido ahí estamos ahí estamos vamos allá no, es que empieza a que me gusta hombre, esto es rápido no consume nada y me gusta que ya estaba aquí con el chiquiqui bien caballito no bruja bruja y esto es para bien una vez que dispara este que se lo cargan me quitan del medio bueno, eso es voladores por ahí no pintan mucho mejor volar en juego para ahí vamos esperamos, esperamos a ver que tenemos aquí manda ya me la coge lo que veo ya me llegan para sentar hasta allí vale de juego no, voy a echarle un poquito he justito se metió zafada zafada quiero esperar que me vas a alejar no, voy a ir y no, voy a ir que es nada aquí o le puedo por acá ¿Dónde están los pequeñines? Bueno, no tanto pequeñines. Vamos, no conseguimos entrar y nos lo van a tirar. Bueno, estuvo bastante entretenida la cosa, muy ajustado, muy ajustada, venga, otra. ¿Dónde están los pequeñines? ¿Te gustan los menes? ¿Menes? ¿Qué son los menes? Fin. Ah, los memes. Bueno, de aquella manera. Me tengo que ir. Pues nada, no estamos bastantes. Fin los momos. Pues en principio nada más, lo voy a dejar yo por aquí. ¡Nos vemos! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Chavales!